Criollo, el alazán tostado, nació en rancho Los Amoles. De Romita, Guanajuato, del trece y sangre le corre. Tiene una estrella en la frente y el tecón lleva por nombre. En otras manos estaba y perdió un asal comenzar. Sus dueños se lo llevaron para la cuadra, Guzmán. A May le dan la confianza para el caballo entrenar. El tecón en poco tiempo cambió de estampa bonito. Estando listo su gente le amarraba compromiso. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. En la pista se miraba muy alegre. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. En la pista se miraba muy alegre y fachosito. Pero no se imaginaban que no volvería a jugar. Un cólico traicionero a ese no pudo ganar. Sola una caballeriza dejó en la cuadra, Guzmán. En la pista se miraba muy alegre. Un cólico traicionero a ese no pudo ganar.